¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? En la educación enseñamos a hacer restas a alumnos que todavía no han aprendido a sumar, algo así como construir el segundo piso de un edificio cuando los expertos nos dicen que el primer piso está aún mal hecho o no está terminado. Stanford, con quien también estamos buscando una asociación en UTEC, cuyo presidente está bastante interesado en apoyarnos y que ojalá venga en los próximos meses a visitarnos. Ver a alguno de estos presidentes es casi casi como ver al presidente de una nación. Son gente muy complicada pero muy interesante. Como digo, Stanford ha desarrollado cursos en los cuales el mismo alumno puede verificar su nivel de aprendizaje y reforzarlo a través de internet. El alumno es su propio tutor y tiene un profesor para él mismo frente a su computadora. Puede aprender en 10 minutos o en 5 horas. Da exactamente igual porque la computadora es suya durante ese tiempo y es su tiempo el que está usando. No cuesta y les da a todos la posibilidad de aprender, reforzar o mejorar. Sí, Stanford nos está ofreciendo a cualquier peruano que lo quiera sus cursos por internet gratis. Se trata de un cambio dramático que permite un salto cuantitativo y cualitativo. Los cursos, perdón, para alumnos de colegio, no los de universidad, no se entusiasmen tanto. Se trata, como dije, de un cambio dramático que permite un salto cuantitativo y cualitativo en la educación. Los profesores tendrán que renovarse y los nuevos llegarán con una nueva mentalidad. La época de usar los colegios o universidades como centros de adoctrinamiento va a ir cambiando. Apuesten, apuesten, inviertan por la educación y la capacitación permanente para ustedes y para quienes trabajan con ustedes. Nada, nada será más redituable, más satisfactorio y más importante para ustedes y para nuestro país.